El gobierno federal informará de manera permanente sobre la investigación realizada en torno del accidente aéreo en que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. El presidente de México, Arroba López. El gobierno federal informará de manera permanente sobre la investigación realizada en torno del accidente aéreo en que murieron la gobernadora Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. De acuerdo con Durazo Montaño, la aeronave se dirigía a la Ciudad de México, hacia un helipuerto en la colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, y cayó luego de sufrir una aparente falla aún sin identificar. Oga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, manifestó que el gobierno federal mantendrá total transparencia sobre el avance en las investigaciones, por lo que dará informes permanentes en torno de las pesquisas. Puebla deberá tener nuevas elecciones por la gubernatura. El secretario de Seguridad apuntó que en la aeronave viajaban también dos integrantes de la tripulación, los pilotos Roberto Cope y Antonio Tavera, además de que el helicóptero fue rentado a la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, SADCV, con sede en el Aeropuerto Internacional Hermano Serdán, en Puebla. No es tiempo para especular, señala Luis Miguel Barbosa. Los cuerpos de las víctimas serán trasladados a Puebla para realizar las autopsias de ley mientras se realizan las investigaciones en las partes de la aeronave, por peritos especialistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado instrucciones de iniciar las investigaciones y de otorgar los apoyos necesarios al gobierno estatal y a los deudos, añadió, con información de Foro TVTFO. ¡Gracias!